En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, a las once y media en un reloj tabecería, los aleteos de un sensocle que barraba, a una mujer mi amor le había ofrecido, juré quererla mientras ella fuera firme, yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el aguijón de una serpiente para irme. Ya le dije compadre, no se crea de la mujer. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis pobrezas, tal vez otro hombre te prometiera riquezas, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya le rompiste a mi pecho las cadenas, y aquí en mi pecho una carta escrita llevo, donde me dices anda, corre y no temas. Anda mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo, y en esa piedra con mi propia mano escribo, que estás perdonada, levanta tu castigo. Anda mujer, que Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis amores.